La presencia de zancudos en esta temporada del año permite que tres instituciones sumen esfuerzos para eliminar a estos mosquitos que son los portadores de enfermedades como el dengue y paludismo. Estas entidades son Cruz Roja Ecuatoriana, Gobierno Municipal de Macará y el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. La entidad Cruz Rojista se compromete a facilitar un vehículo para la fumigación. Mientras que el SNEM, el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, se comprometió a apoyar con sus técnicos y con los insumos para que se realice la fumigación respectiva. Los técnicos locales, como los químicos para la fumigación, tenemos el apoyo de la municipalidad, con el señor alcalde. El Gobierno Municipal, a través de su alcalde Roberto Viñán, por su parte, se ha comprometido con el hospedaje y la alimentación para los técnicos de la Cruz Roja. Esperamos que en los próximos días podamos nosotros brindar una fumigación general a nuestro cantón, para de una u otra manera, ya que se avecinan las fiestas septembrinas, tengamos una ciudad también accesible y no tengamos problemas de mosquitos. Debemos destacar que con este aporte se permitirá que parroquias como Sabiango y La Victoria, que también están sometidos por los mosquitos, sean visitados por el vehículo fumigador. Incluidas algunas parroquias como Sabiango, como también barrios rurales de la parroquia La Victoria, como Almendro Norte, donde hay bastante influencia de los mosquitos aires allí. Milton Gómez, Ecotel TV